Hoy Hoy, mi amor, yo pienso ¿Qué haré si tú no estás? Tendré que esperar Aún muy lejos Presiento que me recordaras En tu soledad Sin ti no sé vivir Sin ti no puedo estar Mi gran amor Sin ti No te de olvidar Lo sé bien Lo sé bien Tú debes confiar En mí No me olvides Tú Piensa en mí Piensa en mí Siempre esperaré Por ti Música Amor Yo pienso Y sueño contigo Y nada Cambiará Cambiará Aún muy lejos Presiento Un momento Que me recordará En tu soledad Sin ti Sin ti No sé olvidar Sin ti No puedo estar Mi gran amor Mi gran amor Sin ti Sin ti Sin ti Min